Dos años son De sueños Dos años son De atrás Buscándonos en los cielos Cambiando el pasado Buscándonos en los cielos Dos años son De viejas Dos años son Dos años son En realidad, la historia de nuestra memoria Si el grado hay se vuelve a inventar En realidad, la historia de nuestra memoria 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 Y sin embargo estoy allá Y sin embargo estoy allá